muy buenas a todos amigos como les dije estamos en esta onda de los rublos aquí tenemos otra excelente página cada vez pagando mejor todas estas páginas que estoy consiguiendo para ustedes profit center una página muy buena tiene más de tres años creo que cinco años 11 años dice que trabajando o sea que esto paga porque paga el mínimo del retiro son cinco rublos que vamos a hacer aquí tareas simples como la que puse en el vídeo anterior pueden buscarlo en mi canal ahí tengo muchas páginas para trabajar con rublo también bueno nos lo llamó poner su correo su contraseña repite la contraseña y bueno ya estoy registrado ya aquí me sale que tengo que marcar donde salga el elefante marcamos aquí hay un elefante y entramos a la cuenta vamos a esperar necesito confirmar que no soy un robot bueno la única forma es marcando aquí porque no puedo meterme dentro del teléfono vamos a buscar ahora las bicicletas iniciamos sesión vamos a esperar a que se registre y bueno entró le voy a mostrar cómo se maneja la página lo más rápido posible para no ser tan largo el vídeo tenemos este lado de esta pestaña que tenemos ganar dinero como siempre les recomiendo que usen el navegador google chrome y que lo pongan en modo escritorio aquí modo visto ordenador o trabajen en la pc para que se les sea más fácil ver las recompensas aquí tenemos entonces podemos ver sitio sur leer correo electrónico tener asignaciones pueden ser visitar la página web darle me gusta instagram casi como los que mencioné la página en el perdón en el vídeo pasado de ip web que tiene que hacer capture marcar algunas cosas aquí otras cosas allá demostrar lo que están haciendo se maneja casi igual esta página pero esta paga un poquito mejor aquí tenemos la opción de referidos queremos inventar referidos los bonos aquí arribita nos dan un bono diario todos los días pueden empezar con andolo también aquí tenemos la cuenta principal los métodos de retiro web money payen dice 5 rubles el mismo el retiro por payen y en verdad estoy trabajando con varias páginas así que hoy me voy a enfocar a hacer los cinco rubles para llevar lo más rápido posible en mi canal de telegram la prueba de pago pero esta página ya teniendo 11 años sabemos que de que paga 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 porque paga la página es muy fácil de usar muy sencilla promocionamos aquí sitios surf aquí vemos todas las tareas que hay miren la cantidad de tareas que hay lo que pagan pero si elegimos aquí gestionar anunciado perdón asignaciones miren lo que paga una asignación para que vean lo rápido que podría hacer hacer un rublo con esta página y con asignaciones ya que está un poquito pegadita la página aquí tenemos 033 estamos metidos en pasando pruebas vamos a elegir asignaciones a ver me metí en la opción que no era aquí tenemos las asignaciones como pueden ver hay muchas asignaciones también o sea demasiada para que se está traduciendo y por eso se me tranca un poquito está traduciendo todo pero ya lo vamos a acomodar mira hay más de cinco páginas vamos a elegir la primera a ver qué dice entonces aquí les sale la asignación unita al grupo al igual que en cualquier publicación enlaces de su perfil beca beca como saben el facebook de rusia tiene que tener una cuenta en facebook yo me tengo creado un beca tengo un youtube un instagram y otras dos cuentas más páginas que usa allá en rusia miren paga 0.2 rublo nada más por unirse al grupo y darle me gusta a cualquier publicación o sea con 5 asignaciones que hagamos de este tipo ya tenemos un rublo o sea es demasiado fácil hacer un rublo en esta página podrían llegar a ser calculando 3 por minuto un rublo cada 3 minutos o sea es muy fácil así que espero se registren ya aquí saben que de este lado del panel tienen todas las asignaciones tienen su cuenta tienen para retirar para configurar todo la página es muy fácil de usar en verdad y se gana rápido 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 ya muy pronto estoy probando otra paginita que también es un poquito casi igual de buena como esta y se la estaré subiendo muy pronto chau chau